Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Leonel López se despide de la América y reportará con Toluca. El videocampista tuvo pocos minutos con las Águilas y tendrá que regresar a los Diablos Rojos para ver si entra en planes de Chepo para el clausura 2020. América tuvo que recurrir al mercado a última hora tras la salida de Mateus Uribe y Edson Álvarez. Las Águilas contrataron a Fernando González, Richard Sánchez y Leonel López para tratar de suplir el hueco que dejó el colombiano en la meta de la cancha. El volante mexicano llegó a préstamo procedente de Toluca y disputó pocos minutos con la playera azul crema en el Apertura 2019. Después de un semestre de poca actividad, López tendrá que reportar con los Diablos Rojos. A través de sus redes sociales, el exjugador de León se despidió de sus compañeros, cuerpo técnico y afición de las Águilas. Muchas gracias América por ese torneo, un ciclo más que me deja muchas enseñanzas en lo deportivo y en lo personal. Dejo atrás grandes personas que me ayudaron a crecer en todos los aspectos. Siempre los llevaré en mis pensamientos deseándoles el mayor de los éxitos. Gracias por todo, escribió López en Instagram. El mediocampista de 25 años tendrá que reportar con la escuadra dirigida por José Manuel Chepo de la Torre para el clausura 2020. En caso de no ser del agrado del técnico, deberá buscar otro club antes del viernes 3 de enero, fecha en que cierran los registros para futbolistas que militan en la Liga MX. Leónel López jugó 6 partidos, 3 como titular, 233 minutos, con el primer equipo de la América en el Apertura 2019. Con el equipo sub-20 de las Águilas, el volante sumó más participación, 8 partidos, 630 minutos. Toluca busca el fichaje de Fabián Castillo. Los Diablos Rojos de Toluca no han terminado de reforzarse para el clausura 2020 y buscarían al jugador de los Gallos Blancos. Poco más de una semana falta para el inicio de la apertura 2019 y los movimientos en el mercado de invierno de la Liga MX no terminan. Los equipos siguen buscando reforzarse de la mejor manera para el siguiente semestre, entre ellos el Toluca, que tiene en la mira a Fabián Castillo. Los Diablos Rojos han confirmado cuatro altas para el siguiente semestre, la más reciente la de Javier Güemes, quien llegó procedente de los Gallos Blancos de Querétaro. Sin embargo, el mediocampista no sería el único jugador que los mexiquenses ficharían de los emplumados, que sufrirían otra baja para el clausura 2020. A Fabián Castillo le quedan seis meses de préstamo con los Gallos Blancos de Querétaro, pues su carta pertenece a los Xolos de Tijuana. No obstante, como el propietario de los emplumados ahora también es Grupo Caliente, la directiva ya estaría negociando la salida del colombiano. Según fuentes cercanas al equipo querétano, el Toluca ha manifestado su interés en el jugador, a quien buscaron incluso antes de la apertura 2019. No obstante, en aquel momento los escarlatas no lograron la contratación y Castillo llegó en préstamo a los Gallos Blancos. Ahora, los Diablos Rojos aprovecharían el cambio de propietario para finalmente lograr el fichaje. En el pasado apertura 2019, Castillo jugó 16 partidos con los Gallos Blancos y marcó tres goles. Irónicamente, su primer tanto con los emplumados fue ante Toluca.